Me encantan las cápsulas de maquillaje Avon, porque aprender a lucir impecables es algo que nos gusta a todas. Así que veamos que nos trae la línea de maquillaje Avon en nuestra cápsula de hoy. Primero que todo vamos a aplicarlo en la parte inferior de los ojos, es decir, en las ojeras. Aplicamos una pequeña cantidad. La aleta de la nariz, que es esta parte de acá, siempre nos va a presentar algún tipo de enrojecimiento y muchas veces la base no alcanza a cubrirnos esto. Sí, es verdad, eso pasa mucho. Y aquí la comisura de los labios siempre se ve o con enrojecimiento o muchas veces un poco más oscura. Ahí deben aplicar todos ustedes el corrector. Una vez lo han aplicado suavemente con la yema de los dedos, lo vamos a difuminar. Esos correctores en barra son espectaculares porque los pueden utilizar también para afinar o adelgazar facciones del rostro. Para terminar, hablemos de esos tres tips que debemos tener siempre en cuenta en lo que tiene que ver con correctores. Número uno, difuminen muy bien el corrector con la yema de los dedos suavemente hasta que se desvanezca esta imperfección. Número dos, siempre apliquen el tono indicado. Y por supuesto, el número tres es utilizar siempre los correctores en barra. ¿Por qué? Porque esto le van a proteger la piel, no les van a obstruir los poros y son espectaculares. Además, tengo entendido que tienen vitaminas, que es algo importantísimo para nosotras las mujeres. Importantísimo, los correctores de Avon son los únicos que le van a ofrecer a todas ustedes estos beneficios. Ya saben que pueden solicitar sus productos de la línea de maquillaje Avon en el folleto de campaña 4 con una representante Avon. Y que si quieren más información pueden llamar a la línea gratuita 018000 941222 o ingresar a la página www.avon.com.co. Mañana nuestra lección tiene que ver con la correcta aplicación de los polvos, no la pueden perder.